Arrancó en Teapa con éxito el operativo de Semana Santa. Teapa, Tabasco, a 17 de abril de 2014. Este miércoles arrancó en el municipio, el operativo Semana Santa 2014, unidos por unas vacaciones seguras que se extenderá a lo largo del periodo vacacional. La presidenta municipal, Elda María Ayer Guasmitia, en compañía de los regidores que integran el cabildo municipal, formalizó el inicio de este operativo en la base operativa mixta de seguridad y auxilio turístico, instalada en el entronque de la carretera que lleva elegido Vicente Guerrero, lugar en donde se concentran la mayoría de los balnearios del río Puyacatengo. La alcaldesa informó que un nutrido número de elementos de instancias como seguridad pública, protección civil municipal y estatal, tránsito municipal y estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Serena, la Jurisdicción Sanitaria número 16, así como la Cruz Roja Mexicana con base en Teapa, ya están desplegados en puntos fijos e itinerantes para garantizar la tranquilidad y el sano disfrute de miles de paseantes que visitan el municipio en esta temporada. Como una forma de garantizar la seguridad de los visitantes, la alcaldesa comentó que se ha comisionado a efectivos policíacos en los balnearios y centros turísticos a fin de evitar alteraciones del orden público y accidentes por inmersión. Aunado a ello, expresó que además se supervisarán las iglesias de la localidad para asegurar que los feligreses realicen las tradicionales misas sin incidentes. Yergo Asmitia, indicó que se han montado puntos de control y vigilancia desplegados en las carreteras, balnearios y demás sitios turísticos, para el resguardo y sano esparcimiento de residentes y visitantes, porque para nosotros es de suma importancia velar por el bienestar tanto de quienes nos visitan, como de quienes viven aquí, por ello estamos trabajando arduamente las 24 horas del día, pues nos hemos fijado la meta de terminar este periodo vacacional con saldo blanco, externo la alcaldesa. ¡Gracias!